Yo pienso que cuando se sirven los chilaquiles en torta, o sea que van dentro de un bolillo, normalmente yo creo que el chilaquil debe de ir más aguadito, más suave, porque lo preponderante ahí es el bolillo, lo que debe estar crujiente principalmente, siento yo al dar la mordida, ando muy gráfico. Pero bueno, al darle la mordida al bolillo...